¡Muchas gracias por continuar con nosotros! De este lado del estudio nos encontramos para saludar a Luis García, saxofonista. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿A qué edad empezaste a tocar el saxofón y por qué? A los 10 años de edad. Me gustó, prácticamente fue amor a primera vista, a primera escuchada. Me inscribí solo en la banda del colegio donde yo estaba y así empezó y de ahí nunca lo volví a dejar. Ahora, ¿te perfeccionaste dónde? ¿Dónde tomaste clases? ¿Cómo fue el desarrollo de tu incursión a la música a través del saxofón? Muchísimas clases en diferentes lados y experiencias con diferentes músicos me ha ayudado bastante. He tocado muchísimos géneros con mariachi, con grupos de salsa, merengue, pop, jazz. Entonces he estado con maestros de aquí, primero de aquí, locales. Después fui al DF, estuve en Jalapa, con algunos maestros de Estados Unidos también. Pero lo que más me ha ayudado es como experiencias rodeándome de músicos que me llamaban la atención. ¿Eres de los pocos saxofonistas en Torreón, si no me equivoco, o hay más? Sí, sí hay bastantes, sí hay muchísimos. En México también muchísimos, pero sí en Torreón, digo, somos menos que guitarristas o bateristas, pero sí hay bastantes. Está la... muy diferentes orquestas donde hay muchísimos niños ya aprendiendo a tocar el saxofón. Ya. A ver, Luis, nos enteramos a través de redes sociales que tú estuviste en un evento de... Domenico Dolce, que es uno de los integrantes de la marca Dolce & Gabbana, estuviste en Milán amenizando su fiesta. Cuéntame, a ver, como de dónde salió la conexión, de dónde salió que Domenico te habló. Cuéntanos esa experiencia que me parece importantísimo. Y sobre todo, destacar que en Telediario, en Multimedios, nos da mucho, mucho gusto poder contar historias de éxito, porque créame que de pronto los niños que nos ven en este momento pueden tomar nota y pueden decir, yo algún día quiero tocar en una fiesta de un diseñador famoso, o ser futbolista, o ser cantante, o... El cielo es el tope. Luis. Luis, empecé a grabar videos en redes sociales, tengo en YouTube, subí videos, los subí porque quería que gente... O sea, era más fácil contactarme con gente fuera de Torreón, donde me dijeran a lo mejor, este, ¿dónde te escuchamos? Ya les puedo decir yo, me pueden escuchar en el canal de YouTube. La idea era nada más esa, de hecho, las canciones no las grababa completas, las grababa así como pedacitos, como demos, ¿no? Entonces, este... Tuvo un boom, una canción de las que subí. ¿Cuál? Que se llama Despacito. Ok. La grabé con un piano, una versión con piano, se viralizó, perdón. Tenía, en Facebook tenía arriba de 25 millones de views, en otra página tuvo arriba de 30 millones. También Shape of You y Rockabye, otras dos canciones, tuvieron arriba de 15 millones de views. Mis followers en YouTube subieron así muchísimo y no era gente de México, era gente de Europa, de Asia, donde me mandan mails, me piden cotizaciones. Ya he ido a Londres, he ido a Mallorca, este, esta tercera vez fue a Milán. Me habló la celebrity manager de Dolce, este, me dijo que si podía ir a un evento. Le dije, estoy libre, no me dijo cuál evento, nada más me dijo allá en Milán. Y me llegan, la verdad, muchas cotizaciones, me piden muchas cotizaciones como para ir allá, pero la mayoría no se logran. Entonces, pues de todos modos la mando. Al día siguiente me contesta, me dice, sí, aceptamos todos los términos que tú nos pones. Es la celebración del cumpleaños de Domenico Dolce. Este, yo me quedé así, un poco así, como escéptico, ¿no? ¿Cómo saber discernir cuáles son mentiras, cuáles son reales, cuáles son efectivas y cuáles no, Luis? Tengo una serie de preguntas que hago para saber como, saber si está siendo, si es algo como viable o no, o real o no. Te digo, llegan muchas, muchas, la mayoría, muchas no son reales o muchas, les causa mucho conflicto el traslado, ¿no? Porque sí es, sí es largo. Entonces, hice una serie de preguntas, investigué a la gente que me estaba mandando los mails y toda la gente de la misma marca. Entonces, nos fuimos allá a tocar. Tocó también un saxofonista, digo, un violinista de Estados Unidos, de New Jersey, y tocamos una hora en un cóctel que tuvo al inicio de su celebración. ¿Cómo es una fiesta de Domenico Dolce, Luis? Súper sencilla, ¿eh? En decoración de muy buen gusto, pero más sencilla. No había tantos invitados, eran alrededor de 500 invitados. Supermodelos, diseñadores, artistas, políticos, este, todos vestidos con su marca. Él escogió exactamente qué querían, a mí me hicieron una prueba también de traje. Él seleccionó todo, él lo vi antes, muy amable el señor. Él me dijo que me había visto en internet y que él le escogió. De hecho, él le escogió como todo, todo era muy, muy piqui en su fiesta. Entonces, digo, estuvo increíble, la verdad, la experiencia estuvo increíble. Ahora, al margen de, pues, simplemente el hecho de haber sido escogido para amenizar la fiesta de uno de los diseñadores más importantes del mundo, pues, me imagino que hubo una paga, hubo una remuneración económica y, pues, es doblemente importante y enriquecedor el hecho de participar. Y que aparte te paguen por tu actividad, Luis. Sí, claro, sí, 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 hubo paga, hubo un trato, un acuerdo, todo se cumplió, este, se portaron excelente desde que fueron por mí al aeropuerto hasta que me dejaron en el aeropuerto. Excelentes, súper amables. Lo que sí he notado es que cuando he ido a Europa, la cultura musical o la cultura de cómo tratan a un músico es muchísimo, muy diferente a cómo se vive de este lado. ¿A qué te refieres? Es, es, es más respetada la profesión, vamos. Sí, no es como traer al conjunto fulanito de tal y arrumbarlos en un cuarto y demás. Sí, exacto, es, todo es, este, de primera clase. Todo el trato ha sido, fue de primera clase, no fue, todo, el mismo señor Dolce fue a saludar, no, no había, o sea, todo era como, como poder explicarlo, como, con mucho respeto hacia lo que yo hacía. ¿Con qué te quedas, eh? Es decir, de toda la experiencia, desde que te contactaron hasta que volaste, llegaste a Milán, eh, tocaste en la fiesta, te saludó Domenico Dolce, conociste un montón de celebridades. ¿Con qué de todo te quedas? Híjole, con, con el, con, con, con mi sentimiento cuando toqué, el, era, era, haz de cuenta era un escenario donde estábamos nada más los dos y se sentía que la gente estaba como apreciando lo que, lo que realmente estabas haciendo. ¿Qué tocaste, Luis? Toqué una selección que él hizo de diez canciones, íbamos una y una, el violinista y yo, y tocábamos algunas canciones juntos, se llama Daniel Yang, él. ¿Asiático? Con ascendencia asiática. Ya, perfecto. ¿Qué consejo le darías a, a la gente, a los niños que nos están viendo? Tú tienes una hija, Jimena. Yo tengo una hija, sí, Jimena. Este, y, ¿qué consejo le darías a Jimena a través de todos, o a los niños a través de Jimena? Porque te ven y que de pronto dice, bueno, es tan fácil llegar al, al, a la fiesta de Domenico Dolce en, en Milán, que todo el mundo lo podemos hacer, pero no es así. Es un montón de años de preparación y de sufrideras y de, este, malas pagas y de malos tratos y de mal, Luis. Bueno, yo tengo la fortuna de ser lo que siempre quise ser desde niño. Tenía mi meta enfocada y fui como una flecha así directa hacia ella. No digo que lo he logrado y digo que voy por buen camino. Este, mi consejo sería que, o sea, si sueñan hacer algo, lo pueden, lo pueden realmente hacer. No necesitan cumplir, no, no necesitan desenfocarse, sino si se enfocan bien, lo pueden lograr. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Fue una experiencia increíble la que nosotros vimos a través de redes sociales y quisimos invitarte para que nos platicaran, nos contaras. Y de pronto, pues, a ver, cómo un lagunero desde Torreón viajó a Milán para amenizar la fiesta de uno de los diseñadores más importantes del mundo, como lo es Doménico Dolce. Falta el otro. ¿Estéfano Gabbana fue? No lo vi. Bueno. Pero viste un montón de celebridades. ¿Qué artísticas viste? Sí, claro. Eh, Maluma, Supermodelos. La verdad es que no soy muy seguidor del, como del, de... De la farándula y del espectáculo. Sí, exacto. Entonces, igual me pasaban aquí por ahí unos, muchos que no conocía, pero muchos Supermodelos, diseñadores. Entonces, este, la primera dama de México. Ahí andaba. Ahí andaba también, sí. Muy bien. Este, Maluma. Pues, qué experiencia. Te felicito. Sí, claro. Nos tocas algo por irnos a la pausa comercial, Luis. Sí, sí, sí. Como que se les antoja. Lo que venga, está perfecto. Sí. Y nos da muchísimo gusto recibirte en el estudio. ¿Puedo poner de pie? Por favor, Luis García es un artista lagunero y viene a platicarnos la experiencia que tuvo al momento de recibir una invitación de celebrity manager de uno de los diseñadores más importantes, insisto, del mundo. Es Domenico Dolce, de la marca Dolce & Gabbana. Ahí estamos viendo, pues, que le diseñaron traje, le diseñaron todo lo demás y nos da mucho gusto recibirlo el día de hoy. Es Luis García, usted lo puede encontrar en YouTube así y tiene un montón de views. De hecho, no, Luis Graciato. Es Luis Graciato, pero en YouTube te encontramos como Luis García. Graciato, todo. Luis Graciato, todo. Bueno. Va. Adelante, Luis. Muy buenos días y gracias por venir con nosotros. Gracias. 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 Luis por estar con nosotros. Bienvenido y muchas felicidades de veras por tus logros. Te apreciamos el talento que tienes y evidentemente lo queremos reconocer. Muy buenos días. Gracias. Buen día. Luis Graciato con nosotros en el estudio de Telediario. Vamos a la pausa comercial 7 con 45, 20 grados. Volvemos con más en Telediario.